Música Oiga mano, ahora es que las viejas manejando taxi bus No joda, como juegan con la seguridad de la gente mano, eso es irresponsable Vea, se lo juro, yo prefiero echar pata a mano que subirme a un aparato de esos con una vieja al volante No joda Ahora las mujeres le perdieron el miedo al volante Saben tanto o más de mecánica que nosotros Con las mujeres la cosa es en serio Por eso cuando vean a una mujer manejando un taxi o un bus, súbase con confianza Uy, flaquita, ¿para dónde va la acompaña? El tipo tenía dos problemas Aparte de miope, por no decir ciego, tenía una pésima forma de cortejar a las mujeres Créanme, lo viví de primera mano, el piropo no halaga a nadie Solo dan ganas de gritar y salir corriendo Piénsenlo dos veces antes de dañarle el rato a una mujer o a un hombre Por eso y mucho más, me sumo a la igualdad Vea una cosa, la mujer es de la casa y el hombre es de la calle A las mujeres hay que tratarlas mal para que se enamoren Las mujeres no sirven para liderar porque son muy emocionales Machismo está presente en todas las palabras y frases sexistas que usamos a diario Pero es que con esa forma de vestir, ¿cómo quiere que la respeten? Avancemos hacia la igualdad Cambiemos el sentido que le damos a las palabras Para acabar con las ideas que nos discriminan El COVID-19 no es ajeno a nuestra comunidad Y esto hace que surjan rumores y comentarios Por esto, si alguna persona te comenta de un nuevo caso o sospechas de este No hagas que estos rumores y comentarios crezcan Pues esto no solo contribuye a la desinformación Sino que también afecta a las familias involucradas Recuerda que esto nos puede pasar a todos Cuídate y cuida a los demás Este es un mensaje de Villanueva TV Más comunidad, más canal Si quieres ser parte de nuestra parabólica Villanueva TV Tenga en cuenta esto El valor de la instalación por afiliación tiene un costo de 60.000 pesos Para esto debe presentar los siguientes documentos en nuestra oficina Fotocopia de un recibo del servicio público De la casa donde se hará la instalación Preferiblemente del servicio de luz Y la fotocopia de la cédula del propietario del servicio de televisión Esta instalación incluye el cable solo del punto principal Cualquier acometida tendrá un costo adicional por metro utilizado Recuerde que estamos ubicados en la carrera novena Número 1339 en el sector Pueblo Nuevo O solicite nuestros servicios al número celular 314-323-0026 Villanueva TV Más comunidad, más canal Estimado usuario, esta información es de su interés Le recomendamos guardar siempre sus recibos cancelados Por lo menos el del último pago realizado Pues en caso de presentarse algún reclamo por cargo o cobro indebido Debe presentar constancia del pago cuestionado En caso que no aparezca dicho soporte en las oficinas recaudadoras Solo con este documento se podrá dar solución a su reclamo Para presentar cualquier sugerencia, queja o reclamo Contamos con un buzón ubicado en nuestra oficina Dicho asunto debe ser realizado de forma escrita Recuerde que estamos ubicados en la carrera novena Número 1339 en el sector Pueblo Nuevo O puede llamarnos al celular 314-323-0026 Villanueva TV Más comunidad, más canal Señor usuario Le recordamos que los traslados, desactivación y activación del servicio El servicio de parabólica es solo de nuestra competencia No lo puede hacer arbitrariamente el usuario Pues nuestra asociación es la responsable de estas redes El uso indebido del servicio de parabólica Como realizar de forma fraudulenta conexiones del servicio O dar el servicio a las casas o apartamentos aledaños Trae consecuencias legales amparadas con lo decretado por el Código Penal Libro II, Título VII, Artículo 256 Es de gran importancia su especial ayuda No accediendo a ninguna solicitud de esta clase Y de comunicarnos cualquier anomalía al respecto Esto es fundamental para el buen manejo de nuestras redes y del servicio Villanueva TV Más comunidad, más canal El uso de tapabocas y guantes se ha convertido en algo indispensable en nuestro diario vivir Para proteger y proteger a nuestra familia del COVID-19 Pero esto ha generado situaciones como estas La adecuada disposición de residuos como guantes, tapabocas, recipientes de antibacteriales, frascos de alcohol, entre otros También hacen parte del protocolo de protección Cuando considere que no usará más alguno de estos elementos La manera correcta de desecharlos es dentro de una bolsa color rojo o una bolsa de otro color Marcada con el objeto que se encuentra en su interior Pues no hacerlo de este modo puede poner en riesgo a las personas que recogen la basura O a las personas que transitan por la calle Este es un mensaje de Villanueva TV Cuidarnos es responsabilidad de todos El siguiente programa es apto para todo público No contiene escenas de sexo ni violencia Por eso puede ser visto por toda la familia No contiene escenas de sexo ni violencia No, de que siempre nos ha gustado la feria Y lo que sí recuerdo yo Que ya había muchos alcaldes Que no les gustan las coplas ¿Sí? ¿Y sabe por qué no les gustan las coplas? Porque los puyan Aquí viven muchos alcaldes que no O sea, no hicieron el concurso de coplas ¿Sí? ¿Sí? ¿Y ustedes como Siempre han usado las coplas Como esa herramienta de control Político, por decirlo así, como para cantarles La tabla, como se dice por ahí? Sí, nosotros somos, porque yo una copla Para poner a ponderar a otro, no Yo como que no me naces Yo me naces la crítica Me gusta mucho, pero la verdad Crítica, pero verdadera Sí Por ejemplo, yo creo que en lo particular Nosotros, esto, a mí eso es lo que me gusta De las coplas Que sean chistosas, pero a la vez como que Díganla Sí, exacto Bueno, yo, David, la línea de David es durita Él le tiene miedo también Porque David dice la verdad Lo que es, ¿no? La verdad Pero la verdad la gente no A nadie le gusta que le digan la verdad Yo voy por otro estilo Pero siempre basado También bregando a decir también Lo mismo que he dicho David Pero en otro tono, ¿no? Yo soy más directo O sea, yo como que no tengo la culpa Yo como que me naces decir que entiendan Sí Sí, que entiendan Como que no sé qué callado denuncie Porque yo una vez me metí con los curas O sea, yo Monseñor, yo me acuerdo con el Monseñor Y eso él se enojó muchísimo ¿Por qué? ¿Qué le dijo? Cuando eso Monseñor, ¿qué? ¿Él lo hizo? Cuando eso, mire, venga, le cuento Cuando eso En la Semana Santa El sepulcro era ahí en la En la Donde Donde está ahorita la casita pequeñita En En la entrada de la iglesia ¿Cómo se llaman ahí? Ahí había una Y eso ahí quedaba muy acosado Muy chucho acosado O sea, para la gente venir a A ver el sepulcro Y entonces yo le saqué una copla Del sepulcro Sí Que con tantos apartamentos que tenía Sí Y para nuestro señor En ese No había espacio Y se enojó muchísimo Y era la verdad Y era la verdad Y era la verdad Yo sí me animé a decirla La verdad El estilo de copla Cada uno tiene su manera, ¿no? Sí Pero más antes Como los tíos que yo tenía O teníamos con David Ellos Ellos El estilo de copla Ellos eran coplas a las mujeres Piropos y una cosa y otra, ¿no? Yo Mi estilo de toda la vida Tío es Un solo tema Yo me gusta un solo tema ¿Cuál? Depende el que se presente, ¿no? Sí Sí Y Hablando también de lo De lo De lo del municipio, ¿no? Pero Nunca Me he animado a decirla Como la verdad De lo que De lo que es O sea, como meterse la boca Lo que Primero Primero no le permiten a uno Allá en la El comité Digamos así No Le revisan a uno Primero las coplas Y decir, no Esta copla no la puede decir Sí Y uno pues Para Para evitarse problemas Para evitar que Entonces uno Se priva de Pero esa es la que Uno más anhela decir, ¿no? Sí Porque como las cosas Que van pasando Son las que no quiere Que contar Que la gente sepa Aunque la gente ya sabe, ¿no? Todo el mundo sabe, pues Pero entonces Pues la copla Pues por eso Tiene gracia No porque uno la diga Y no porque Dice uno Trata de decir Lo que Y la gente se siente Identificada Pero entonces, ¿no? Por ejemplo Lo que estaba diciendo David de Monseñor Las coplas de Monseñor Pues estaban buenas Porque decía la verdad, ¿verdad? Sí Pero para él no le sirvía Imposible Y que le fueran a servir Y lo mismo pasa con Ir a hablar con usted Del consejo O del alcalde O de la cooperativa Para decir uno Lo que uno sabe Que es cierto No se puede Sí, no se puede Bueno, esto Yo en ese caso Soy muy muy diferente A Belar Porque yo no me gustan Los temas Un solo tema Sí Yo me gusta Todo O sea, como que Si son diez coplas Me tomasían seis temas En las diez O sea, para decir las cosas Que no es un solo tema Sí ¿Alguna otra copla Que usted diga Uy, esa copla También les caló Y tuve problemas O algo Que sí que recuerde Uy, muchas Muchas Sí, eso aquí da pena decir Pero No, pues la copla Es que la copla Pues al que no le cae Es muchísimo Alguien de gusto Irrita Pero al que le cae No va a Dígame Porque yo me imagino Las coplas Que vendrán Después de la pandemia Sí, yo creo Que ya las estamos preparando Ahorita Si va a irnos Nos permite Y no ir en la feria Si ya tenemos Válidas Claro Sí, porque Esto No recuerdo Creo que no Que en estas ferias Virtuales Que hubo No hubo coplas Ya van dos Ya van dos Ya van dos años Que no había Y eso hace falta O sea, sí hubo feria Pero virtual Sí, virtual Entonces las coplas Sí, sí se tuvo Por fuera Estos dos últimos años Ojalá este año Ya sea virtual O presencial Se tenga en cuenta Otra vez la copla Porque yo creo Que hay muchos temitas Represados Para que su merced Lo cuente Eso depende De lo que estaba diciendo David Que por ejemplo Como le digo yo Hay alcaldes Que no les gusta Que no les gustan Las coplas Pero más sin embargo Por presión de la gente O no sé Les tocan Las meten ahí Pero así Como con bastante gusto No Bueno David ¿Usted qué más? Entonces tiene Tiene muchas ganas De decir las coplas Ahorita para Para el personal Ya tengo un montón Ya tengo un montón Ahí preparadas De varios temas Porque yo me gusta La copla De la pandemia De todo Lo que ha pasado Lo que ha pasado Con el agua Lo que ha pasado Acá en el municipio Yo me gustan Las cositas Decirlas 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 Y decir la verdad Pero entonces No tan profundo Pero sí Se le da así Un rodeo Bonito O sea Yo mi estilo es Claro porque No se deberían Dejar por fuera Porque precisamente Es festival Folclórico Y cultural Y las coplas Hacen parte De la cultura Del municipio De los primeros puntos La copla Y otra cosita Yo tengo Y nosotros Con la verdad Nos estamos de acuerdo Que nos revisen las coplas Porque nosotros Tampoco vamos a A decir coplas Que tampoco Que nos sirvan No Y estamos de acuerdo Que nos revisen las coplas Y si no Dicen no Esta Camble tantito Se la cambiamos Se la hace sí Admitimos que sí Pero Pero Que nos dejaran Siempre decir Las cosas Como son Sí Qué bonito Que dejaran Decir las cosas Sí Ay Y digamos Si yo les digo ahorita Que me echen Una copla Ustedes Si acaso Yo no Porque es que yo Sabe cuál es el problema Si le sale así De la mente O No No Que yo me toca Primero Estudiala Léela Y ahí sí La leo Pero yo la memoria Ya no No Yo la memoria Ahorita para terminar El programa Hacemos un rececito Y para despedir el programa Nos dejan unas coplas ¿Qué les parece? Ah sí Pero tú nos toca Hacer un Sí, claro Aunque sea una Más que sea una De verdad Porque yo Yo también Me pasa como David Yo Yo no Yo no El estilo De decir coplas De una vez Como su mamá Eso es No No Eso es Yo también Hago coplas Pero me toca Que estudiarlas mucho Sí Digamos ustedes Cuando están por ahí Por la casa Y se les ocurre Una copla Ustedes son de los Que las anotan De una vez Sí Yo Cualquier cosita Que pase Anoto Es que la copla Con que usted anote Un renglóncito Saca la copla Ahí Porque yo recuerdo Que cuando hicimos El especial De Del señor Nelson Gómez Quintero Don David Fue uno De los De los Personajes Más cercanos A él Entonces Él también Nos hizo unas coplas Entonces Yo no sé Si también Don David Recuerde un poquito De lo que fue Esa época Ahora que Traemos a colación A Nelson Gómez Quintero Todo lo que hizo Por el pueblo No sé Si su merced Se acuerde Yo sí me acuerdo Mucho De O sea El doctor Nelson ¿Sí? Sí No Es un personaje Lástima Que lo mataran Hablando así Él Yo creo Que Él sí era un líder Verdadero O sea Para mí Yo creo Que para Don Belardo También Él era un líder Don Belardo Lo recuerda también Sí Sí Claro Si el doctor Nelson No lo hubieran matado Villanueva Había progresado Más de lo que Ha progresado Y en día Yo creo que Senador Representante De la Cámara Yo creo que Él había alcanzado Allá A como iba Él En la política Era un gran líder ¿Cómo lo recuerdan David? Porque me contaba Don David Que él entraba A la casa suya A comer O eran vecinos Venga Recuerda Yo la acompañé En muchas Muchas campañas Y en una campaña Yo me la enojé mucho Porque no me quería Echar en la lista De los concejales Sí Y al fin De puro pelear Y yo me dejó En el quinto renglón Sí El quinto renglón Entonces era por Por llenar Por llenar el papel Sí Era por llenar el papel Y está bien Entonces ¿Qué pasó? Salieron Al consejo Salieron Sacó seis concejales O sea Tuvo mucha votación No, no Casi todas No él era Eso recuerdo yo ¿Qué obras Recuerda usted Que han sido Como las más significativas O que él hizo? Él Pavementó las calles Eso fue Eso fue Eso no lo ha hecho Ninguno Ningún otro alcalde Eso fue en el 88 Sería en el 88 89 No, no recuerdo bien Pero lo que sí hizo Lo que fue Para la pavimentación Fue uno de los De los trabajos Que él hizo O sea Villanueva Nació casi en el 50 Duraron casi 30 años Las calles Sin Sin pavimentar Sí bien pavimentado Pero 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 el doctor No es el que le dio El empuje Como está ahorita O sea Claro que ya están Dañadas Donde ya Pero que eso ya No es culpa de él Ya los años Que pasaron Y ya están Pero él fue Él fue uno de los gestores Del pavimento Acá en Villanueva O sea Porque todos los otros Alcalde hacían Pero fue una callecita Y él sí Suge bastante Bastante Que él también Creo que se le atribuye La pavimentación De la vía Choro Villanueva ¿No? Sí Él fue un gestor De A ver Con el Con los lisofreos ¿Qué sería? Luis Afreo Fue en Ceguial No El doctor William Quien sigue ha sido Luis Afreo ¿Cómo fue la cuestión? No Yo creo que No Yo Yo Ahorita le iba Decía a usted Que le iba Como a A corregir ¿De qué sería? Que el primer alcalde Aquí en Villanueva Elécto Por voto popular No fue el doctor Nelson Sino el doctor William Me parece No, no, no Fue el doctor Nelson ¿El doctor Nelson? Yo no estoy seguro Y después William ¿Sí sería así? Sí, ajá Creo que sí Doctor William ¿Él está vivo todavía? Porque yo a veces Lo escucho nombrar Sí, él está en Bucaramanga Él está vivo todavía Sí O sea, ¿quién fue el doctor William Para la comunidad? ¿Qué recuerdan ustedes? No, él también fue muy buen alcalde Él también fue buen alcalde Lo querían mucho acá Como él era médico Sí, sí No sé si equivocas Sí, él era médico ¿Y él es oriundo de acá o no? No, no, él no Pero no recuerdo de dónde es Pero era de Bucaramanga O Florida, no sé ¿Y cómo llegó aquí? ¿Qué recuerdan? A él, él para llegar aquí a Villanueva Fue que a él lo nombraron un médico Para Villanueva y Barichara Aquí ya estaba el hospital Ya, sí Puesto de salud O sea, la casita Que era como una casa Sí Y a él lo nombraron Y para Villanueva y Barichara Y él se vino Supuestamente él venía Era para habitar en Barichara Y entonces le dijeron Le aconsejaron Dijeron No Usted no vaya a cambiar a Villanueva por Barichara Villanueva es Villanueva Sí Y vino Y vino a ver si era cierto Y no, sí Y una vez Eso la gente fue muy querido por la gente Porque como era el médico Y era muy buen médico Eso la gente le cogió mucho cariño Y él aprovechó para Aprovechó para Para lanzarse al De candidato a la alcaldía Y eso hizo barriga Cuando era Sí, porque yo incluso todavía Lo escucho nombrar Cuando hay personas que se enferman Y dicen No, vaya y hable con el doctor William Sí Pero también agradeciéndole al doctor Nelson Que él era el que El que le hizo la campaña Y después fue Sí, así fue Sí, así Quizás fue el primero El doctor William Yo creo Sí Pues a nivel regional Creo que quedó como Primer candidato electo Por voto popular Nelson Gómez Ah, el doctor Nelson Sí Que él cuando hicimos Precisamente el especial Salió como un recorte En el periódico Donde decía Y entonces él después Ayudó al doctor William Sí, así fue Y entonces el doctor William Sale Claro El doctor Nelson Donde él Por ahí era el alcalde Claro, hablemos Sigamos hablando un poquito Del doctor Nelson Gómez Que pues es un personaje De aquí De nuestro municipio Sí, sí, claro Ah, él sí Que llegó muy lejos En la política Hizo muchas cosas por el pueblo Él se caracterizó Por ser un hombre De pueblo Como se dice Como por su humildad Su sencillez No sé si alguno de ustedes Tenga un recuerdo de él Alguna anécdota Yo sí recuerdo Que él fue vecino de nosotros Sí Allá en el Brisa Del Llano Y él era así Es complicado Él como si todas las mañanas Me tocaba la puerta Y entraba Y se estentaba Y pedía tinto Regálenme un tinto Él era así Él era así Y él era mucho de nosotros O sea, de allá de la casa Yo recuerdo mucho eso Ahí todavía tengo Un recuerdo de él Que cuando él se fue Acá, cuando se lanzó Al de diputado Y salió Con fin de diputado Sí Y yo me acuerdo Que en ese entonces Fue Cuando en ese entonces Fue que fue diputado también Sí Que le tocó compartir con ¿Cómo lo que se llamaba? Canecas Canecas No sé, don Adelardo Si tenga algún recuerdo Del doctor Nelson Yo no lo traté mucho Porque yo Siempre la política Mía fue por otro Por otro grupo Entonces Pero sí era amigo Del doctor Nelson Sí Sí era amigo Yo con él Tuví nomás una sola Acompañándolo Nomás en una sola campaña El reto No fue con él Sí Pero sí éramos amigos Yo sí fui de toda la vida Sí Yo sí fui Cuando él me dijera Ahí De ayudarnos Con el botico Sí, él es muy recordado Por su sencillez O sea, como por Y por tantas obras Porque él también fue Como uno de los Pocos En ese tiempo Que eran muy estudiados Que él se fue a estudiar Como a Cúcuta Creo que fue Yo lo que sí recuerdo Una anécdota De la que cuando La campaña Y eso sí me costa a mí Él 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 no estimaba la plata Él comienza Haciendo la campaña Y de golpe Y ve Ya fue a algún Lo llamaba Venga para acá Metía la mano En bolsillo Y sacaba 10 mil 20 mil pesos Se los regalaba así Sí Pumas que no Fueron en campaña Él tenía ese Sí porque hay que Precisamente este año Que es Tiempo electoral Que ya A muchos Se les sale Por decirlo así Como el Nelson Gómez Quintero En año de campaña Y después ya como que Pierden esa sencillez Él como que siempre fue así Desde incluso Cuando no era Candidato a la alcaldía Tengo entendido yo No era que él Por decir algo Pasaba la campaña Y él seguía Con la gente Él no le ha olvidado Él no ha olvidado La gente Por eso Por eso Iba ya donde Ya iba Que ya era diputado Y ya Yo creo que Lástima Que Que lo mataran De verdad Si no yo creo Que ya tenía que ser Senador Yo digo que sí Tenía que ser senador O hasta gobernador O gobernador Sí Pero bueno Que sé que se puede hacer Aprender De todos esos personajes De él Aprendí mucho Bueno entonces yo creo que Ya hemos ahondado Ya hemos hecho un recorrido Largo por la vida De los dos Que tienen muchos puntos En común Otros no tanto Como la política Y seguimos Ajá Y siguen Y yo creo que Van a ser muchos años Ojalá lo quiera Dios Que los podamos seguir viendo Participando en este Esa tradición De las coplas Entonces yo creo Que más de uno Estará esperando Que nos tienen Por contar En estas próximas ferias Entonces yo No sé si su merced Si cada uno de ustedes Quiera dar un mensaje A la comunidad E incluso a los jóvenes Que precisamente Al inicio de esta entrevista Estábamos hablando De que hay muchas cosas Que se están perdiendo Entonces no sé Si cada uno de ustedes Quiera darle un mensaje A la comunidad O a los que nos están viendo Don Abelardo Empecemos por aquí Pues como en cuestión De la política Que siempre Cuando es tiempo de política La gente se enemiza Se gana muchas enemistades Unos con otros ¿Verdad? Sí Porque uno es por un lado Y el otro por el otro Siempre por lo general Después de que De la tempestad Viene la calma Pero eso es muy feo En cambio yo Yo y David Hemos vivido O viví o no Si no ¿Cómo será que digo ahí? Convivido O sea Compartido Hemos hijos Hemos primos hermanos Y hemos vivido Toda la vida Y yo no me acuerdo Política Pero nosotros Nunca nos enojamos Y en cambio Pues yo veo que Hay mucho La gente se trata muy mal Cuando es en tiempo de política Y eso yo digo Que eso no es necesario ¿Sí? Como para que Los que escuchen Este programa Lo vean Tengan en cuenta eso Que la política Se puede hacer Sanamente Sin necesidad De enojarse Uno con otro Porque no No apoya A este candidato O al otro Hay que respetar Como las La diversidad De pensamientos Porque igual Primero está la familia Que Yo quisiera felicitar A la juventud Toda la juventud Al que le gusten Las coplas Que nos sigan apoyando Que nos sigan apoyando Y Y nosotros La agradecemos mucho Porque Esto es muy bonito Cuando va uno Y dice una copla Y lo aplauden Y todo eso Uno se siente Sí Entonces les pido Su favor a todos Que les guste la copla Porque hay gente Que les gusta Yo sé que aquí En Villanueva Muchos les gusta la copla Y más de las coplas Que nosotros Decimos Les gusta mucho Que nos sigan apoyando Muchas gracias Bueno Gracias a ustedes Don Abelardo No sé si tenga Otra cosita que decir No Ya Agradecerle también Por este Por este Esta oportunidad Que nos da Y Y estamos A la orden Para cuando Cuando quiera Un día de esto O cuando Podemos Grabarnos de acuerdo Y podemos Grabar unas coplitas Si le parece Claro Pero entonces Nos da tiempo De que nos Podamos estudiar Precisamente Ahorita Pues en este En este espacio Vamos a cerrar Con estas coplas Entonces pues Primero de antemano Quiero darles Las gracias Gracias a ustedes Por abrirnos Por abrirnos las puertas De su casa Por ofrecernos Este espacio Porque yo sé Que muchas personas Lo conocen Pero los conocen A los dos Pero pues Qué bueno Que ustedes Desde su experiencia De vida Les comenten A las personas Incluso a las nuevas Generaciones Sobre lo que hacen Que es la cultura De la carranga Y más que todo De las coplas Para que nunca muera Entonces muchas gracias Por este espacio Y a ustedes Querida comunidad Muchas gracias Por acompañarnos Durante esta entrevista Y estar pendientes A toda nuestra Programación Recuerden que el perfil De la semana Lo pueden ver Todos los martes De 6 a 7 de la noche Después del noticiero Telesangil Por Villanova TV Y como les había dicho Durante este programa Los dejamos con las coplas De Don David Y Don Abelardo Hasta la próxima Bueno Muchísimas gracias Bueno Muchas gracias Bueno entonces Con muchísimo gusto Vamos a Improvisar Estas Coplas Que vamos a decir aquí Con mucho gusto Para este programa Tan bueno De Villanova TV Con ustedes Don David Buen Muchísimas gracias Para todos Los escuchas Y aquí les traigo Estas coplas Felicito A este canal Que nos hizo La entrevista Que mi Dios Me los bendiga Y no nos pierdan De vista En Villanova TV Que bonito Este programa Los invito A que lo vean Los martes Cada semana Yo me siento Yo me siento Mucho triste Con esta Administración El agua Mucho mugrosa Y el matadero Peor Ya se viene La política Y con ella La campaña Pues a mí No me hagan Tan pingo Que yo ya sé Cual es la maña Le echan la culpa A la pandemia Para mí Es un achaque Que mi Dios Me los perdone Y que la gente Se aplaque Muchísimas gracias Ojalá Este año Hagan ferias Siempre Hemos sido Los primeros Y ojalá Tengan en cuenta A toditos Los copleros Muchísimas gracias Señorita Estamos a la orden Gracias Gracias por ver el video. ¿Para que se vean? ¡Nelso, ahí! ¡Nelso, ahí! ¡Nelso! Sonriendo que esto no es un velorio. Listo, gracias. No se vaya. La plata que gana no le va a alcanzar ni para los chocatos. ¿Por aquí qué voy a hacer? No sea pingo que se va a ir por allá. Miren, no está enfermo, pero usted no puede solucionar nada. ¿Qué? ¿Usted va a conseguir la plata? ¿Usted de verdad se quiere ir? Quédese y sembramos tabaco. Ya tenemos el de la máxima, la melga. No, no, no. Yo tengo que ir a trabajar para comprar su droga. Usted está muy enfermo. Que mi Dios lo bendiga y que vuelve pronto. Ay, que va bien, Santísimo. Nuestro Señor lo bendiga y que le vaya mucho bien. No, no, no. Qué olvidado. Quizás a este joven no le pase como la liebre y la tortuga. Encuentra la liebre y la tortuga. ¿Y cómo es? Encuentra la liebre y la tortuga. Yo no me acuerdo ya. Entonces era que había una liebre que iba caminando. Ella era vanillosa porque le rendía mucho más correr que la tortuga. Y entonces le dijo a la tortuga que fueran a una puesta a correr. Y la liebre entonces se puso a dar muchas vueltas corriendo. Y la tortuga echó poco a poco. Y la tortuga llegó adelante donde les tocaba llegar. La tortuga le ganó la puesta. Tuoh, tujero, 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 tujero y tujero. Todo Quick camino. Y la tortuga. Es un novia. Xerero, tujero. que ya hay muchos carros y el día que ella fue casi la atropella. Gracias. Chao. Chao. Entonces vamos a continuar con el teorema de Pitágoras. Este señor Pitágoras, que era filósofo y matemático, Sebastián, ¿ustedes recuerdan de dónde era el filósofo? De Grecia. De Grecia. Era un filósofo matemático griego. Entonces el señor postuló una fórmula. La fórmula de Pitágoras es hipotenusa al cuadrado igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. En este caso tenemos una medida que es un cateto y otra medida que es un cateto. José, ¿cuál es la hipotenusa? 5,54. ¡Oremos! 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 Señor Padre, por que hay que adentro a los hijos con el Señor, evoquémoslo con fe, con la salvación de los hijos y los hijos de 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 los hijos. Señor Padre, por que hay que adentro a los hijos de 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 los Bueno, señores y señoras, aquí vamos a tener la vereda Carare versus Junior de Barranquilla. Saca al Junior, Junior la tiene, se la pasa a José Manuel, José Manuel a Sebastián, se la quita a Mateo y Mateo se la pasa a Víctor y Víctor por el esférico y gol del Junior de Barranquilla. Bueno, al fin siempre va para Barranquilla. Vamos, suba. ¿Usted qué es ahí, chino? Ya comenzó a llover. Quédese más bien a llover del azúcar o no? Eso ahorita se seca todo y no vuelve a llover y no se da ninguna cosecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El COVID-19 no es ajeno a nuestra comunidad y esto hace que surjan rumores y comentarios. Por esto, si alguna persona te comenta de un nuevo caso o sospechas de este, no hagas que estos rumores y comentarios crezcan, pues esto no solo contribuye a la desinformación, sino que también afecta a las familias involucradas. Recuerda que esto nos puede pasar a todos. ¡Cuídate y cuida a los demás! Este es un mensaje de Villanueva TV, más comunidad, más canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señor usuario, le recordamos que los traslados, desactivación y activación del servicio de parabólica es solo de nuestra competencia. No lo puede hacer arbitrariamente el usuario, pues nuestra asociación es la responsable de estas redes. El uso indebido del servicio de parabólica como realizar de forma fraudulenta conexiones del servicio o dar el servicio a las casas o apartamentos aledaños, trae consecuencias legales amparadas con lo decretado por el Código Penal, Libro II, Título VII, Artículo 256. Es de gran importancia su especial ayuda, no accediendo a ninguna solicitud de esta clase y de comunicarnos cualquier anomalía al respecto. Esto es fundamental para el buen manejo de nuestras redes y del servicio. Villanueva TV, más comunidad, más canal. Estimado usuario, esta información es de su interés. Le recomendamos guardar siempre sus recibos cancelados, por lo menos el del último pago realizado, pues en caso de presentarse algún reclamo por cargo o cobro indebido, debe presentar constancia del pago cuestionado. En caso que no aparezca dicho soporte en las oficinas recaudadoras, solo con este documento se podrá dar solución a su reclamo. Para presentar cualquier sugerencia, queja o reclamo, contamos con un buzón ubicado en nuestra oficina. Dicho asunto debe ser realizado de forma escrita. Recuerde que estamos ubicados en la carrera novena, número 1339, en el sector Pueblo Nuevo, o puede llamarnos al celular 314-323-0026. Villanueva TV, más comunidad, más canal. El uso de tapabocas y guantes se ha convertido en algo indispensable en nuestro diario vivir para proteger y proteger a nuestra familia del COVID-19. Pero esto ha generado situaciones como estas. La adecuada disposición de residuos como guantes, tapabocas, recipientes de antibacteriales, frascos de alcohol, entre otros, también hacen parte del protocolo de protección. Cuando considere que no usará más alguno de estos elementos, la manera correcta de desecharlos es dentro de una bolsa color rojo o una bolsa de otro color marcada con el objeto que se encuentra en su interior. Pues no hacerlo de este modo puede poner en riesgo a las personas que recogen la basura o a las personas que transitan por la calle. Este es un mensaje de Villanueva TV. Cuidarnos es responsabilidad de todos. ¡Gracias!